¿Qué le presenta, Vladimir Serrón? Ahorita le contesto. De manera que, si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. No lo van a lograr. No es como en otras épocas, que los no golpes de Estado, en donde celebraban el golpe, no. Eso no es. Lo de Vladimir Serrón. Está bien que usted me pregunte, porque prácticamente ahora ya no tienen algo que preguntar.